Como Ronaldinho, estilo brasileño Muy bueno en el fuchibol y también en el sexo Como en el boteo, tipo del canelo Y como biblista, como los chanquis bateo Teo, teo, soy de los más buenos Y si me pongo serio me como el planeta entero Teo, teo, como en un tiroteo Como si fuera un apple que me erguiza de la... Y la llevo con mi cama Que de buchi, que de brada De mi no confío el costado Con la pija no siento nada Ay, ay La nena me sigue, la sensación del bloque Yo quiero con ella hasta que la microchote Tú tranquila, las puertas bajan a tope Pide lo que quieras, que lo que quieras Pero yo voy a ponértelo Chiquitita como mi lobo Se conecta como un pernil Ay, a ella le gusta Este, este O este, échale saliva Se fue Este, este, este o este Échale saliva Se fue Yo le pregunto cual tú quieres Este o este Este, este Este o este Échale saliva Se fue Hola a todo el mundo Hola a Bravo C Yo tengo una propuesta Propuesta a Bravo C Vos se vienen a mi casa Mi cama a conocer Hagamos un ingenio Pongámosle Gabriel Yo quiero que eso lo bajes y lo sumas Él está buscando que Y yo le pregunto cual tú quieres Este o este Este Este, este Este o este Échale saliva Se fue Este 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 o este Échale saliva Oye Y ya todos estamos de acuerdo Yo soy la mamá la de España Y yo soy el más chulo de España ¿No entiendes? Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa Véndela Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa Que yo estoy chulo, que yo estoy chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedo en tu camita si tengo pa chorra Llego la tampurrona Popu putona Popu popu putona Tampurrona Popu putona Popu popu putona Te convido de mi blonda cerecita ¿Cómo se me quita la maldita? Tengo una pistola Que hay paragüita Te gusta conmigo porque yo se regauchita ¡Suscríbete al canal!